Básicamente que si te toca una persona, un doctor que lo platicas ahí, de que güey, no está motivado, pero pues tiene las habilidades, está mucho mejor que un cabrón motivado que no sabe ni puta operar, güey, o sea, porque pues por mucho que el cabrón que no está motivado va a poder hacer la operación, ¿por qué? Porque su día a día, él lo ha hecho mil veces, en cambio un güey de que, sí, voy a romper y voy a hacerlo bien, no sabes hacerlo, carnal. Sí. Desarrollé un poquito esa idea, güey. Pues aprendí un poco más hasta de eso, porque la capabilidad que tenemos, ya casi se me fue la palabra, no sé, la capacidad, ya, pues si yo te digo, porque esto es lo que se dice en skill, incapacidad también, es lo menos que yo te tengo que decir para que tú hagas algo por mí, lo más efectivo que somos nosotros, ¿verdad? Total. Entonces, lo que, no necesitas motivación, porque te puedo decir algo, hey, ¿sabes qué? Ábreme esta cheve, ¿verdad? Y tú dices, pues estoy motivado, ¿verdad? Pero si duras media hora en hacer esto, no me sirves para nada. Claro. Porque en media hora ya va a estar. Déjame la abres, por favor. Pero en media hora ya va a estar caliente, ¿no? Que la abriste, pero al final de cuentas no era lo que quería. Entonces, mucho de lo que nosotros valoramos como humanos es no la motivación o qué tan bueno hace alguien algo, sino qué tan rápido nos pueden hacer lo que les preguntamos, porque, you know, si necesitas llegar a un lugar y dices, pues cámbiame la llanta, pero con buen ánimo, pero tienes que estar en lugar en un minuto, entonces, ¿qué importa si tienes mal ánimo? Y, ¿no? Nos arreglamos después, pero cámbiame la llanta. Entonces, lo que es capacidad es mucho más importante de que nos sentamos muy bien de nosotros. Entonces, en el trabajo, en la escuela, no importa. Muchas de las veces te despiertas y estás desanimado, estás triste, dices, sabes que mi vida no va a ningún lugar, ¿verdad? Yo hasta lo sentí cuando mis niños se fueron a California. Yo por unos días me sentí bien aguitado, ¿verdad? Y, pero no por más de unas horas, porque cada vez como pasaba como unos 60 minutos y decía, ¿cómo voy a arreglar esto? ¿Qué voy a hacer al respecto? La única manera que arreglas lo que tú quieras hacer es hacer algo. Y lo más efectivamente porque lo puedes hacer. Eso hay que decir que yo diga, sabes que me tengo que mover a California.